La Secretaría de Comercio Interior dispuso una actualización de entre 2 y 4,5% para los precios máximos que se mantendrán vigentes hasta el 31 de agosto. Los precios máximos rigen desde el 20 de marzo pasado, cuando la resolución 100 de la Secretaría estableció que 2.300 categorías de productos del consumo masivo debían retrotraer sus valores a los precios del 6 de marzo como una respuesta a la incertidumbre que generó el impacto de la pandemia por el COVID-19. La actualización responde al diálogo con los distintos sectores productivos y es el resultado del análisis de la información sobre el incremento de costos que presentaron las empresas. Por otra parte, la Secretaría de Comercio Interior dispuso también una actualización del programa de precios cuidados con subas promedio del 5% y la incorporación de 44 nuevos productos que incluyen artículos sanitarios esenciales de limpieza e higiene personal que apuntan a los cambios en el consumo que surgieron como consecuencia de la emergencia sanitaria. De esta forma, la lista de precios cuidados tiene 351 artículos. El programa está vigente desde el 6 de enero y si bien preveía una actualización trimestral, esa instancia quedó suspendida en el mes de abril como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19. La actualización fue acordada con los productores en base a las estructuras de costo y varía según el rubro. Además, se incorporaron pymes a las empresas proveedoras y se incluyeron marcas destacadas entre los nuevos productos.